¡Acción! ¿Denómica? Sí, la misma. Yo soy tu hombre de arte. ¿Y sabés qué? Te digo más. Me operan el mes que viene. Así que voy a estar mejor aún. ¿Me puedo ir con vos? ¡Va! ¡Salvame! 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 ¡Salud, Diego! ¿Qué? ¡Chin chin! ¡Salud, chicos! ¡Salud, chicos! ¡Saludamos a los que están y a los que no están se la pierden! Diego Capusoto. Es correcto, ¿verdad? Ya empezamos, Ricardo. Empezá, empezá a filmar. ¿Querías involucrarte? No, no. No, no, ya sé, no, pero... Bueno, yo voy a empezar con... Perdón, perdón. Y enseguida va a venir la gente del baño. Envidio un poquito. Por un lado me gustaría ser vos. Falta envidio. Falta envidio. En mi próxima vida, sí, soy hombre, quiero ser Diego Capusoto. La pasarías bien. En alguna época de tu vida no la vas a pasar bien, pero después sí. ¿En qué época no? En una época que no vale la pena contar, pero que ya fueron de antaño, porque lo mío fue al revés. Digamos, en la madurez, ya casi en la vejez, la he pasado mejor que en una época de joven. O sea, la madurez te pegó como más floripondio. No me pegó, ni sé, para mí es todo un misterio. Lo que ha pasado, sé que algunas cosas las busqué, las he encontrado, pero siempre es un misterio, como llegás a algún lugar. Yo creo, vos corregime, vos sos como mi dios. Yo te corregí, yo te corregí. No solamente corrige dios, sino que espía y castiga. Ah, bueno, está muy bien. Para mí sos una persona muy talentosa, único, capo. Te has metido en el inconsciente de la gente. De hecho, uno va por la calle y ve situaciones y decís, esto es capuzotesco. Es como un analista. No sé si te analizás. Sí, debería agregar, el fallido debería agradar, que es lo que nos pasa en general. No, digo que debería agregar a Pedro Saborido, porque claro, la figura en presencia, digamos, en cuerpo, como soy yo todo el tiempo, en el programa, sobre todo en este último. Pero hay ahí un trabajo, sí, en equipo con Pedro, que es vital, ¿viste? Para uno solo tampoco puede hacer mucho, digamos. Si bien actúo y también propongo ideas, hay algo también de la lectura del programa, que también es muy de Pedro. Lo que pasa es que, claro, siempre está esta cosa de... Pero vos también guionás. Sí, sí, está bien. Pero yo más que guionar, yo en realidad lo que yo tengo es una capacidad de a lo mejor armar una historia, o transformar una historia en otra cosa que sea graciosa, pero tengo como una imagen más limitada, porque alguien debe terminar esa idea. Entonces, para eso están los guionistas, que sí están entrenados. Si bien yo alguna vez escribí, por ejemplo, los monólogos... Este es un disco que saqué, que es hermoso, que es el segundo tema al día. La publicidad. No, lo que digo es que se me ocurren muchas ideas, pero después también esas ideas hay que completarlas. Y ahí funciona el guionista, que te decía que si bien yo he escrito monólogos, ya de la época de Chachachá, cada uno de los actores y actrices escribían sus propias cosas. No tengo tanto el ejercicio de armar una idea ya entre uno o más personajes, ¿entendés? Entonces ahí es donde interviene Pedro en lo que es el concepto del programa, ¿viste? Claro, trabajan juntos con Pedro en lo que es el guionista, pero esa capacidad, que lo tienen los dos, pero esa capacidad de análisis, de lo que está en la sociedad, de lo que no está dicho, del subtexto, la capacidad de absorberlo, de transformarlo en un guion, de interpretarlo, que hacemos, y de hacerlo con humor, porque si vos le decís a alguien que sos un facho de mierda, el tipo te va a decir, ¿pero qué te pasa, loco? ¿Qué me venís a descambiar la manera y con humor que lo hacen? Eso es único. No sos igual al resto de los humanos. No tengo idea, puede ser. Está bueno no ser igual a todos. Sobre todo porque yo estoy cada vez más misántropo. Pero no. Sí, cada uno es único, por otro lado. Estando dentro de... siempre de la fila en la que estamos todos, ¿viste? No te separás del todo porque te volverías loco, por otro lado. Si te vas de la fila y te quedás absolutamente solo, es un problema. Así como es un problema saber, saber mucho es un problema, y todo lo que finalmente nos guía, ahí ya haría un... una separación de lo que es la fe, ¿viste? La fe es intradicable, ¿no? Creés en una Deidad y eso te sostiene y te mantiene. Cuando eso no pasa, es bravo, ¿viste? Digamos. Es bravo porque aceptás la finitud, aceptás el límite y esas cosas. Que todos lo sabemos, pero la fe... No, a mí me encantaría tener la fe que tienen algunos que no tengo, pero igual la respeto y me parece necesaria. Y que si se inventaron las Deidades, ya primero apareció el sobre y después lo del resto, por algo es y porque además la religión está de alguna manera formada por mitos, ¿viste? Entonces... Bueno, lo que dicen tus personajes es como una Deidad para muchos. Uno dice, yo creo en eso. Que dice violencia, que dice... Sí, totalmente terrenal. Pero viste que la Deidad nuestra es totalmente terrenal y cualquier pregunta que nos hagamos del misterio siempre es la pregunta del que no sabe, ¿no? Que está bien, que tampoco nadie sabe nada, nadie sabe todo, tampoco. Olvidate eso. Pero... Sí, nosotros de alguna manera reflejamos... Si bien nuestra idea es siempre transformar lo cotidiano en otra cosa, que nos sea más agradable, por otro lado, no hacemos una copia de la realidad ni tampoco trabajamos con el diario del domingo para repetirle a la gente de lo que se acaba de enterar el día anterior, sino que eso que escuchamos todo el tiempo, en un momento se convierte en una escena que puede ser disparatada, surrealista, o que puede derivar para donde nosotros vemos una imagen cotidiana que muchas veces la imagen, valga la redundancia que tenemos de eso, es medio monstruosa. Entonces eso está reflejado en el programa, ¿viste? Que no es un programa que respeta... No respeta nada. Los modos de comunicación de la gente natural. Si no que esta conversación que estamos teniendo nosotros, nosotros la podemos ver de afuera y convertirla siempre en otra cosa, que va a sorprender al espectador, es la intención, y que todo esto pueda ser derivado como a un subtexto más interesante que... Más allá de que una conversación puede ser interesante en la medida de que hay que ver de qué se está hablando, ¿no? Está claro. O sea, nada más entristecedor que ver dos personas hablando boludeces, por ejemplo, o cosas sin contenido, digamos, ¿no? Con cierta intensidad me refiero, ¿no? Un contenido del mundo del pensamiento, pero que lo que se diga ahí tenga un poco de alma. Lo que pasa es que cuando uno está con vos, uno tiene miedo de eso. ¿Voy a hablar boludeces? ¿Voy a hablar pelotudeces? No, 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 conmigo. Lo que pasa es que estamos formateados por la convención que es una novia. No, pero porque uno... Si te cuentas conmigo vas a hablar boludeces. Ay, qué lindo. Prácticamente dos horas y media, por lo menos. No, no hay nadie más hermoso en la vida para hablar boludeces de un capuzoto, porque al final no son boludeces, son unas cosas que nos pasan a todos. Y decías recién que... Y tomando hasta ahora, qué borrón. ¿Estás tomando hasta ahora? Sí, pero está bueno, está bueno. Y este vino, tomemos, tomemos. Sí, piñaco. Es un vino bastante cheto, te digo. Te iba a traerte, pero dije, no, vamos a ir con el mejor. Decís que sos un misántropo con la edad. Mi vino no es positivo, decís, ¿cómo vos? Sí. Mi vino no es positivo. No, sos único, no sos único. Bueno, ¿qué pasó? Yo te llevo a mi casa. Decís que con el tiempo te pusiste más misántropo. ¿Sos tímido? ¿Eh? ¿Sos tímido? ¿Tímido? Sí, sí, sí. Cuando hay mucha gente, ¿es fóbico un poco? Sí, sí, un poco. De toda la vida, tampoco es... Nada, me ubico en lugares donde uno... En general se ubican lugares donde uno siente que está ahí, que puede circular con más suelto, ¿viste? No es que tampoco voy y entro a algún lugar y me lo apropio. Decías, ¿a qué estoy? No, no, no. Antes, digo, ni siquiera ahora con la figura pública, menos. Pero antes tampoco lo hacía. Antes tenía... Me juntaba con lo que uno hace, que se junta con lo que uno mejor la pasa. Y ahí sí, con los amigos, yo tenía así como el lugar más citriónico, más de risa, digamos. Te ayudan una serie de cosas, ¿viste? Si a lo mejor... ¿Viste? No sé, si sos Charles Bronson es difícil que seas gracioso. Probablemente lo pueda hacer, pero hay figuras de algo que ya viene de envase que te colocan en algún lugar como de modo de producción, en términos de lo que tenés para decir, de una manera de moverte, de una manera de hablar, de expresarse. Que a mí me ligó siempre para el juego, en este caso el fútbol, o también el tema de hacer algún personaje que hacía para mis amigos que se reían, que me gustaba. Entonces yo después lo trasladé cuando me puse a estudiar actuación. Tu primer amor fue la pelota, después la música baterista y después la actuación. El primer amor son los padres, siempre que son los únicos que te protegen porque la pelota nunca... Te escuché en el teatro que estuviste enamorado, ¿fue pareja de su padre? Claro, fui dos veces, sí. No, claro, primero son los padres que te protegen y ahí es cuando te dejan de proteger, ahí es cuando aparece la idea de Dios, un kilómetro. Claro, es que alguien te tiene que proteger. Entonces, y después la pelota era lo que me permitía salir también, porque a mí siempre me gustó salir de mi casa e ir hacia afuera, al exterior, a esos territorios que uno toma, casi usurpa, como es parar en la esquina. Y toda pura territorialidad, que es lo que después te lleva a la confrontación y a la guerra, en términos ya más maximizados. El tema de estar en una esquina y esa esquina es nuestra, entonces después vos jugabas a la pelota contra otros que eran amigos tuyos, pero paraban en otra esquina. Cada uno se apropiaba del territorio y a mí eso me encantaba. Está bueno eso que decís de tener a alguien que te proteja, los padres cuando uno es chiquito, después tenés que creer en Dios, en alguna secta, en algo. Y lo que tiene Peter Capuceto en tus videos, cuando lo ves, es que uno se va a dormir tranquilo. La vida tiene sentido. Mirar a estos personajes lo que dicen, que es lo que uno no puede expresar, lo que dice violencia arriba del autocontrol y cómo es fantástico. Y a través del humor y todo eso. Yo quiero saber, para mí vos no sos una persona normal, sos especial. Lamento, no sé si se te pone como un sándwich. Contento, no. Como un buen sándwich de jamón y queso. Yo amo los sándwiches de jamón y queso. Y digo, ¿cómo será, cómo es tu vida cuando te levantás? Digo, ¿qué se parecerá en algo a la mía? ¿Qué tengo que hacer? Yo también soy artista, lejos de ser una artista genial. No, la vida más interesante para mí es, independientemente de mi compañera y de mis hijas, o sea, y de los amigos y de las amigas. Digo, mi vida es todo lo contrario a lo que yo coloco en la actuación. Y lo que coloco en la actuación es como otra parte mía que a mí me resulta muy interesante. No podés no ser otra cosa que lo que sos en la vida cotidiana, que es negociar con la propia realidad y hacer lo que hace todo el mundo. Y vas al mes, te cuidás, hacés gimnasia, tomás vitaminas. Yo camino todos los días, porque como tengo 60 años, tengo que tener más o menos el cuerpo no formado. Formado ya está, y si está mal, tampoco menos me va a importar los 60. Pero sí mantener una actividad, digamos. Entonces camino, hago esas cosas, jamás fui a un gimnasio y jamás iría. Pero sí dejé de jugar a la pelota. Más que nada, no porque no esté en estado, todo lo contrario. Es decir, igual no puedo jugar como cuando tenía 40, pero ni siquiera cuando tenía 50, que fue la última vez que jugué. Por miedo quizás a alguna lección que pueda no permitirme el tema de la actuación. Eso es lo que siempre tuve miedo a partir de tener un trabajo más o menos con continuidad en la televisión que ya tenemos del año 93. Lo que pasa es que cuando yo tenía 32 años, laburaba en cha-cha-cha y jugaba a la pelota una vez por semana y no me importaba. Y nada te olía. Por esa idea de la inmortalidad tonta, ¿no? Pero es cierto que la propia edad te pone una energía que vos podés jugar a la pelota y al otro día ir a grabar. ¿Tiene algo bueno hacerse viejo o es una cagada? No, no, depende de lo que te está pasando. No, todo lo contrario. Yo creo que la gente que es idiota cuando... Como dijo el bajista de... No tiene nada que ver, pero lo que dijo el guitarrista de Kiss, que fue maravilloso, que dijo que la fama no te cambia. Lo que te permite es seguir siendo el idiota que sos, digamos, con cierta autoridad. Tenés la prerrogativa de poder seguir siendo... Claro. Y en realidad no, no creo que la... No, no. Cuando sos más viejo no te ponés más sabio. Sí hay algunas cosas que ya sabés. Entonces, la escuchaste muchas veces. Hay cosas que vos dijiste ya muchas veces y digamos como que... Es más fácil poner límites. No es aprender a mediar, sino como que si empezás a descartar, sin importarte ni siquiera si para la otra persona o para lo otro es un signo de soberbia, pero no sabio no te coloca de ninguna manera. Y a vos, ¿quién te inspira? Por ejemplo, de Argentina, Urda Picheta, Peña... El aire. El aire me inspira. El aire me inspira y lo que aspiro andás a ver. El problema mío. Eh... Sí, Urda Picheta y yo... Tomé mucho de la actuación, tomé mucho de Pompeyo Udiver, porque cuando yo estaba haciendo teatro, un día él vino con... Federman, que era un clown, es un clown, y Mac Phantom, que venían a hacer un espectáculo, y yo vi el monólogo, que es un monólogo que hacía Pepe Arias, que él le hizo una especie de adaptación, y... Y como que los modos... Me influyó mucho, ¿viste? Siempre tenés influencia... Este... No, no, no existe quien no la tenga. Alguien que te fascina, que te creas. Alguien que dice que no la tiene, ya... Ya está pecando de idiota, digamos, ¿no? Eh... Urda Picheta también, pero... Hay algo de lo que decía también en el texto, Pompeyo Udiver, que yo después lo trasladé a un personaje que yo hacía, también un monólogo que yo hacía, que tomé mucho de ahí. ¿Qué decía? No del texto, pero sí de la situación del personaje y los modos de actuación también. Siempre me pareció así medio fascinante ese modo de actuación. ¿Y cómo era ese abordaje que él creció? No, 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 pero... También tiene que ver con un modo de actuación que trabaja la desmesura, que no trabaja, digamos, tanto el naturalismo, sino cómo uno procede en la vida cotidiana, sino la separación de eso en capas que son siempre más afectadas en algún sentido, ¿viste? Entonces, hay una actuación muy casi expresionista, ¿viste? Hay una actuación que también deriva de la actuación rioplatense, también que deriva de lo que nosotros tenemos también de los Thanos y de... Un poco de grotesco, de absurdo, de la ironía. Entonces... Y Bordapilleta también tenía eso. Y toda esa gente que yo vi en esa época desde Bordapilleta a Tortonesa, que yo en el 86 cuando empezó el Paracultural... Eso te iba a decir, ¿ibas al Paracultural? Claro, yo fui el día... Justo el día que se inauguró el Paracultural, en abril del 86. Pero yo en ese año, ya tenía 25, yo empecé a estudiar teatro. Antes no había hecho nada. Empecé a estudiar por descarte porque lo que hacía no me gustaba y necesitaba hacer algo que me ponga en algún lugar interesante en la vida. Entonces, como no fue el fútbol y no fue la música, la tercera fue... opté por la actuación, que después me di cuenta... La tercera es la vecina. Claro, me di cuenta que después había cosas que yo tenía de la actuación que hacía, como te dije, antes de chico, pero nunca quise ser actriz, ni mucho menos. Después me agarró eso, cuando empecé a estudiar y encontré el lugar expresivo, ¿entendés? Porque al principio fui a estudiar teatro y dije, a lo mejor a los tres días salgo corriendo y fue todo lo contrario. Pero... Entonces empecé medio de grande a estudiar, tenía ya 25. Igual para la actuación, a diferencia del deporte, la podés empezar a los 40 y convertirte en un buen actor también, digamos. Pero en general, la gente que yo conocía había entrado ahí, inclusive toda esta gente que laburaba en el Paracultural ya venía de antes actuando, ¿viste? Pero me calinás, las gamas a las chicas. Claro, después se dio que laburé con la mayoría de ellos. Qué suerte. Una cosa que te deja esta carrera, ¿no? Ay... Y quiero reflexionar un poquito. Por favor, reflexionanos. Que te deja esta carrera, ¿no? Ricardo, ¿vos que me estás escuchando? Sí. Y que te estás por pegar un tiro. Hacelo. Hacelo porque no vale la pena nada. ¡Chin, chin! Brindemos. Tratamos. Es un programa que se llama Hacelo. Todo para suicidas, ¿no? Sí, hágalo. La vida es una cagada. Entonces... Pero sí me influyó mucho ese modo de actuación. También Durda Pilleta, pero el primero que vi fue ahí a Pompeyo, que fue justo, ya te digo, en el Teatro Orlequines, acá en San Telmo, un barrio acá de la capital federal, así muy bohemio, bajo el índice de mortalidad por violencia, lo cual a mí me preocupa mucho. Porque antes era como... Uno iba a San Telmo y capaz no sabía si volvía, pero ahora como que vas y volvés, lo cual... Ya no es tan turístico, entonces, ¿no? No, se hizo más turístico siempre. Entonces, este... Nada, bueno, lo que decía. Esas han sido influencias. Y después, en realidad, todos los cómicos que vos viste en televisión, de algo tenés, de cada uno tenés algo. Imaginate que viste ver tipos como Marrone, Biondi, Olmedo, qué sé yo, hasta Porcel, no sé. Todos los que yo vi, Barbieri, Don Pelele, no sé. Gente como Brisky, también, viste. Mucha gente que uno veía... Balá, que me parece que Balá era alucinante. El Balá de los 60, para mí, hubiese estado en Estados Unidos, hubiese sido un golazo. Así que, de todo eso vos tomás mucha influencia. De todos esos cómicos que ves de chico en la televisión que te hicieron reír. Y después, otros que vienen de afuera. También con una actuación que... Siempre el humor es desmesura. Pero hay un modo de actuación que tenemos nosotros, que tienen los Thanos, que está más ligada. Al modo de actuación, a lo mejor, inglés. A eso me refiero. Porque desde Benny Hill a Monty Python, siempre a mí me fascinaron. Sobre todo Monty Python. Y todos los cómicos del cine mudo. Esos son los superdotados. Esos son los Maradona y Messi. Y después, abajo, viene todo el resto. Entre los cuales, algunos estarán mejor que otros. Algunos serán mejor que otros. Pero, digamos... Los superdotados son Chaplin y Keaton, para mí. Después viene todo el resto. Todo el resto lejos. ¿A quién te gustaría encontrarte de todos estos grosos si te vas de vacaciones? Esa es otra de mi fantasía. ¿Dónde se va de vacaciones? A la costa, a Valeria del Mar. Y a Brasil, a Valeria del Mar. No, nunca a Brasil. ¿Con quién te gustaría encontrarte y tener una charla así? De todos estos. Con Ronela Mutti. Y mi mujer lo entendería. Es tu permitido. Con Ronela Mutti es tu permitido. ¿Con quién me gustaría? No, no tengo idea. Depende para qué. Porque a veces me gusta encontrarme con gente para matarla. Bueno, contame para matarlo. Es válido, sí. Mamá. Me encantaría encontrarme a Macri, por ejemplo. En un ascensor. Pero eso cuando estoy nervioso. Pero después, como no vale la pena. Para calmar los nervios. Porque aparte uno está grabando. No iba a decir, por eso sería una pena. No, no tengo idea. Me hubiese encantado de encontrarlo a Keaton, por ejemplo. A Keaton. Y que... Porque una mirada de Keaton es como si vos estuvieras en una película de él, ¿viste? Que siempre es lo más importante. Después la gente, ¿viste? Cuando te encontrás con la gente, no te llevas mala... Hay una expectativa que nunca se cumple. Porque la gente está siendo... Se está trasladando en el mismo lugar que estás vos, digamos. Entonces... Yo, por ejemplo, sí me pasó una cosa muy particular. Por ejemplo, sí con Spinetta. ¿Por qué? Porque con Spinetta, que yo había escuchado su primer disco por mi hermano. Bueno, yo escuché mucha música, a diferencia de mucha gente de mi generación. Porque mi hermano me llevó 8 años. Entonces, cuando yo había escuchado King Crimson, el primero de Crimson, la mayoría de mis amigos ni sabían quién era King Crimson. Por eso, ¿entendés? No, porque... Tenías a tu hermano que te... Claro. Entonces, yo primer disco de Crimson lo escuché y me rompió la cabeza. No escuché, viste, el primero de, no sé, Sergio Denny, con todo respeto. Sí, los parches. Luis Miguel, el primero que escuché. Porque podría haber sido eso, podría haber sido otra cosa. Pero, digamos, yo me compré El lado oscuro de la luna de Pink Floyd a los 12, 13 años porque ya había escuchado los discos anteriores. Menos, para mí, el mejor, que es el primero, con Sid Barrett. Pero ese mi hermano no lo tenía y no sé si llegaba acá en esa época. Entonces, yo ya había escuchado discos anteriores de Pink Floyd. Entonces, cuando salió El lado oscuro de la luna, ping, me lo compré. Y tenía, no sé, 13 años, 12. Porque es un disco de 73 y habrá salido en el 74 acá, ponele. Entonces, lo compré. Entonces, te estaba diciendo que Spinetta, a mi hermano, recuerdo que mi viejo en una disputa, le rompió el primer disco de Almendria y mi hermano se fue como dos días de la casa. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía, mi hermano tendría 16, 17, porque ese disco del 69, 70. No, yo, claro. Yo vi todas, yo vi muchas escenas complicadas así con mi hermano, de peleas, de situaciones. Era otra generación. Entonces, yo me acuerdo haber escuchado, me acuerdo que alucinaba con la tapa de ese disco. Y haber escuchado, es un disco que sigo escuchando hoy, me sigue pareciendo, junto al de Manal, lo mejor del rol de acá, ¿viste? Hizo dos discos, fundamentalmente. Entonces, ese de Spinetta, yo, en el año 77, en el Pampernick. Ah, bueno. Fuiste consumista de... En el año 77... De la burguesa. De la burguesa. Sí, era mejor igual, en esa época todo era mejor. El vino de mesa, eso ya me convierto en un viejo choto, pero es posto, o sea, totalmente. O sea, viejo choto te convertí cuando empezás a decir que toda la música ahora es una porquería. Entonces, vos decís, ya estás copiando lo que te decía tu viejo, tu abuelo, ¿entendés? No, hay que escuchar todo. Ahora, tampoco te tiene que gustar todo. Ya, cualquiera de mi edad que dice, a mí me gusta todo, ya para mí es un sospechoso. Ya es más cerca al pelotudo que al sospechoso. No es como, me voy a hacer el pendejo con 60 años, entonces todo lo que hacen los pibes me encanta. Ese es un pelotudo, ¿verdad? Pero sí hay que escuchar todo. Y no hay que pensar de antemano que, bueno, lo que escuchaba yo antes, porque es como mi viejo que decía que Maradona él vio millones, pero yo le decía, bueno, pero si Maradona hubiese jugado en tu época, hacía 15 goles por partido, pues no podían parar. Bueno, por una cuestión de velocidad. Entonces, no hay que obtusizarse, pero tampoco te tiene que gustar todo eso, es un chamucho. A mí el reggaetón no me gusta, me parece feo. Y las canciones menos, porque siempre hablan de amor y de una pareja posible y que no, y no hay nada más aburrido que 30 canciones de amor. ¿Qué es la belleza para vos? Hablando de las canciones de amor, ¿qué es la belleza para vos? Bueno, la belleza es un vino, por ejemplo. Bueno. La belleza es algo que uno no sabe que es bello y que lo está sintiendo, digamos. No tiene, además, por otro lado, una clasificación. Lo bello es precisamente lo que no se clasifica y lo bello son algunos rituales que uno repite, precisamente porque como uno sabe que es finito y se va a morir y eso le va a pasar a todo, los rituales son más de pertenencia propia y, por lo tanto, son lugares sagrados. Entonces, eso es lo bello, por ejemplo. Ahora, sí me parece que algunos pibes que hacen reggaeton y que hacen trápica, a su vez también a lo mejor hacen... Hay un pibe Paco Moroso y otro más que, por ejemplo, me parecen piolas, porque también navegan por otros ritmos, otros géneros, pero el reggaeton nunca me gustó y no me gusta, por ejemplo. Entonces, volviendo a Espineta, porque nos fuimos a Espineta y ahora estamos volviendo, yo lo vi en ese pamper en Espineta y me acuerdo que me pidió fuego y yo quedé así como alucinado, viste, en esa época se podía fumar ahí. Y viste, el chabón estaba sentado ahí con otro chabón detrás y yo estaba con tres compañeros del colegio y el chabón me pide... Bueno, ese mismo tipo, después se hace fan de los programas que hacíamos, ya de la época de Cha Cha Cha, y después terminé estando en un ensayo de Pescado Rabioso, cuando fue lo de las Bandas Eternas, que por invitación de Levón, que había participado en la música de la película Pájaros Volando, entonces me dijo, che, estamos ensayando en tal lugar, venite sin que el flaco sepa, porque es fanático del programa de ustedes. Entonces, después llegué y el chabón, de golpe el chabón a mí me hacía, uuuh, ¿entendés? Y a veces son cosas raras, viste. Son cosas bellas. Son cosas bellas. Eso es bello, porque también te coloca en un lugar de... Te vuelve a ser lugar de cuando lo conociste al tipo y vuelve otra, que es sobre todo con alguien que tenés admiración. Y que por otro lado es bello por lo que te decía antes, no se puede clasificar. Lo único que puedo decir como un tonto es, mirá vos, yo que lo vi... ¿Qué vas a decir? Mirá yo que lo vi cuando era chico, ahora lo veo de grande, y yo que lo admiraba, ahora él me admira a mí. Y si tuvieses redes sociales pondrías una foto en Instagram, pero como no tenés redes sociales... No, no tengo redes sociales ni las voy a tener. Escuchame, y como padre, ¿qué es lo mejor de ser papá? Las hijas. Lo más bello. No, todo lo que sucede, los procesos... ¿Te peleás con tus hijas? No, alguna vez sí, alguna vez tuve discusiones. No, no, pero digamos no... De poner límites. Sí, los procesos que tengo con... Los procesos de cómo tus hijas van creciendo, eso es un proceso que va paralelo. Ya cortaste eso de la protección y ya tus hijas están en una, y disfrutás eso. En la que están, en lo que son, en lo que... Lo compartís. Claro, sí, sí, sí. Y a ellas las atormentan con... ¿Tu papá acá puso? ¿Tú quieren...? Sí, sí, lo han padecido. Después cuando... Pero eso siempre fue igual. Cuando son más grandes empiezan a entender lo que hizo el padre. Al principio no lo... Te disgusta lo que hace tu padre, porque inclusive te puede dar hasta vergüenza. Tu padre hace humor. Hacer humor siempre es mostrar como lo peor, el costado, digamos, más feo y desmadrado del asunto. Entonces, después cuando son más grandes... Y después cuando son más grandes, cuando son viejos o viejas, se empiezan a acordar de los padres. Es así, es... Se empiezan a acordar de los padres cuando son... Se empiezan a acordar cuando son muy viejitos, se empiezan a acordar de la niñez, y ahí es donde aparecen los padres de vuelta. ¿Viste que cuando uno...? Dos más dos, cuatro. Y cuando uno no tiene... No sé si te pasa que cuando no tenés hijos... Es decir, ¿qué me puede pasar? Que me muera, listo, se acabó todo. Sí. Pero cuando tenés hijos, te preocupa el futuro. Y la tras... Te preocupa más el futuro de... Sobre todo, te preocupa más la salud de tus hijos. A lo sumo, yo siempre pensé... Prefiero morirme cuando están más grandes. Digamos, cuando tuvieron un vínculo tanto con la madre como conmigo, nada más. Después... Lo que me aterraba es que morir te voy, y que ellas tengan ocho años, nada más. Ahora ya no. Te han dicho que marcás tendencia con tus canas y el pelo carrea. Ahora muchas mujeres chetas se dejan el pelo así. O sea, has marcado... Hay una tendencia capuzotto, que yo lo tengo desde siempre. Yo de cuando me han empezado a crecer voy a hacer mi tendencia. Sí, sí, sí. Hay una tendencia que no sé... Pero la gente suele equivocarse. Entonces suele seguir tendencias que no deberían. Entonces, yo estaría, digamos, naturalizado ahí también. Y tu relación con la plata, con el dinero, ¿sos ahorrativo gasto? Sí, sí. Ahorro, claro. Sobre todo porque no es un país que esté... Una región que sea muy estable con eso tampoco. Y por otro lado... Sí, sí, claro. Ahorro y... ¿Llevas la plata al banco? Necesito la plata como todos para vivir. Y lo que no es... No tengo desesperación por acumular dinero. Eso sí, digamos. Esta idea de... Yo empecé a ganar dinero cuando empecé a trabajar en la televisión. O sea, cuando laburaba con mi viejo y laburaba como actor, laburaba la gorra o laburaba en fiestas, que te daban dos mangos con 50, y vivía del laburo con mi viejo. Que era un laburo que me alcanzaba, pero empecé a cobrar plata, buena plata, con chachachá en la televisión. Porque en esa época además circulaba la plata de una manera en donde vos podías ganar 5.000 dólares en el año 92. O sea, lo que era 5.000 pesos en el año... Yo ganaba 2.000 porque había estado de la cabeza y me había ido, me habían dicho que estaba como actor invitado, me dijeron no hay más plata para los actores invitados, entonces me fui y volví al otro año. Al otro año fue cuando se armó chachachá y ganaba 2.000 pesos. Yo con mi viejo ganaba 600, imagínate. 600 pesos ganaba con mi viejo. Con la comida, digamos, incluida, que sería, no sé, como ganar 800 pesos frente a 2.000. O sea, que yo vivía con 1.000 pesos y 1.000 ahorraba, ¿entendés? Siempre tuve esa conciencia de no gastarme las dos ahí, ¿viste? Y yo siempre fui de una familia, clase media, trabajadora, digamos. Donde mi viejo no tenía ni el auto último cero kilómetro y laburaba en seco, mi vieja era más de casa, venía de laburar en seco y una clase media trabajadora. Pero con este estilo que vos tenés y que no seguís las reglas, no seguís las tendencias, es lo que se te canta. La gente quiere hacer lo que se le canta y no se anima. Yo no hago lo que se me canta porque si no, estaría en otra situación. ¿No estarías preso? Sí. Podría ser, podría ser. Hacés bastante lo que se te canta. ¿No te da miedo a veces decir, tengo que a fin de mes pagar el gas y mantener a la familia? Porque salirse de las reglas a veces, bueno, a vos te fue bien porque... No, no, no. Yo estoy haciendo lo que me gusta y en realidad tendré que hacer lo que tenga que hacer cuando no pueda vivir de mi profesión, digamos. Aporto a la familia y la familia también, cada uno tiene su trabajo y cada uno hace lo que hace. ¿Ayudaste en la casa, limpiaste? No, prácticamente. ¿Te toca, por ejemplo, vos el baño? No, no, no. Eso es vagoneta. No es tarea para hombres. Vagoneta, muy bien, muy bien. Me encanta decir en esta época, no es tarea para hombres. No, no, sí, obvio que... ¿Vos sos feminista o machista? Ninguna de las dos cosas, qué sé yo. Es decir, cuando habla Margaret Thatcher, le dice, la economía es el método y el objetivo es el alma. No lo está diciendo una mujer, como si fueran todas las mujeres que dicen. Lo está diciendo una mujer que tiene una ideología que yo no comparto. Así que entiendo que hay una especie de confrontación ahora desmedida que hace que, mientras se discute sectorizadamente, el 1% siga acumulando ese capital que hace que, sobre todo en nuestra región, siga habiendo tanta desinclusión y perpetuando eso, sobre todo en nuestra región. Entonces, algunas confrontaciones deberían ser un poco más medidas para que no quede como si hubiese una sola agenda importante para discutir. ¿Y cómo se podría hacer? Vamos a ser Diego Capuzotto presidente por un ratito. Si vos ganases muchísimo dinero por tu tarea, por tu trabajo, ¿lo repartirías entre los que menos tienen? Yo si fuera presidente tendría problemas en este país porque te voy a explicar. Este país, vos que le hiciste una nota a Vargas Llosa, a quien yo detesto profundamente. ¿Y cómo sabés que le hiciste una nota? No como escritor, porque alguien me pasó. No como escritor, pero no porque el tema de Vargas Llosa, que Vargas Llosa como escotado, que se ve que escotado, como estuvo en España muchos años, escotado, se ve que es un muchacho que era del PC porque tuvieron 40 años a Franco y después se desilusionan con el socialismo y se hacen liberales. Entonces Vargas Llosa dice que Argentina podría ser un gran país, pero, lamentablemente, no lo es. Por culpa del peronismo. Exacto, exactamente eso dijo. Porque siempre le echan la culpa al peronismo. Él quiso ser presidente de Perú. Claro, y yo lo que digo es que en realidad estamos así por la gente que él apoya, porque después se sienta con Macri y le dice, bueno, Macri, ¿qué tenemos que hacer para adelante? Entonces, como cada uno tiene su ideología y entonces no está tampoco en cuestión sumar una por encima de otra, sino discutirla, yo creo que en nuestro país desde los orígenes se dividió entre fuerzas que pugnan por la emancipación y otras por la entrega. Lamentablemente está ganando la entrega. O sea, si yo fuera presidente tendría problemas todo el tiempo porque pensaría en términos distributivos de transferencia de ingresos y para eso me debería enfrentar a los socios del poder real y el poder real. Que no quieren arreglar nada ni repartir nada. Lo cual es un quilombo, digamos. Entonces, si yo fuera presidente estaría en conflicto permanentemente y tendría la mitad de la gente que me va, ¿cómo suele pasar? Y la mitad que me odiaría y entonces sería inflexible en términos de decisiones que a veces también tenés que ver el contexto. O sea, pensar en términos de, bueno, soy presidente, tengo plata, la reparto. No es, viste, no, no, eso es. Pero puede haber una distribución más justa. Eso es lo que, pero para eso lamentablemente vas a entrar en conflicto todo el tiempo con el poder real. Por lo tanto, si yo fuera presidente estaría en medio de un quilombo. ¿Algún presidente que Pepe Mujica te gusta? Sí, pero Pepe Mujica vive en Uruguay y es un país de 2 millones o 3 millones de habitantes. Digo, nosotros tenemos una confrontación de sectores mucho más complejos. Y nada, digo, te respondo a tu pregunta. Si yo fuera presidente tendría muchos quilombo. Muchos quilombo. Muchos quilombo, sí. ¿Más o menos como ahora o no? Como ahora, ¿qué? No, 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 digo, no, no, quiero decir, sí, sí. Sí, digamos, cualquier gobierno que tenga un sentido, digamos, distributivo o un sentido nacional en esta región va a tener algún tipo de inconveniente. No hay duda. En algún momento se pudo y hubo 12 años del quinerismo que logró dejar inclusive una semilla a futuro porque hubo ahí otra cosa que intercedió frente a una situación caótica, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es esa otra cosa? Sí, 2001. ¿Qué es eso? Veníamos del 2001 y ahora estamos endeudados de vuelta hasta la poronga. Hasta las pelotas. ¿Se puede decir poronga? Sí, poronga. Vos sos casi el único argentino que podés decir lo que quieras. Salud. Salud. Ahí estamos. Y voy a decir una cosita más. Me sorprendiste con lo de Vargas Llosa porque que vos sepas algo de mí es como que listo, ya me siento... Bueno, fuera de cámara me contás. Pero te digo una cosa. Cuando yo era chiquita y leía los libros de Vargas Llosa como escritor, antes que se metiera en política y su cabeza se distorsionara, es muy buen escritor. No, no. Es su semilla. No, no. Pero no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda que Escotado es un intelectual de fuste y me parece bastante tonto pensar que la derecha, digamos, si bien acá en Argentina mucha derecha ilustrada, no hay hoy, pensar que alguien de derecha escribe mal, ya te digo, lea a Selin, lea a Rappau, lea a varios, viste, digamos, no. Eso no hay duda de eso, ¿entendés? Y tampoco alguien que venga de la izquierda o que venga, en este caso yo soy peronista, que venga del peronismo, es inteligente, no. No. No tiene que ver con eso. No es necesario. Obviamente que Vargas Llosa es un gran escritor. Lo que digo es que Vargas Llosa, cuando dice eso que dice, yo pienso otra cosa diferente, que también lo dice Escotado en una nota, que termina la nota diciendo y ahí está el pobre Macri tratando de poner orden. Cuando yo leo eso digo, hay algo que no me cierra. Nada. Es eso. Entonces, toda la culpa de la involución de este país es del peronismo, cuando para mí, el primer gobierno peronista, sobre todo en la primera época, fue el gobierno más desarrollista como era en Argentina, teniendo en cuenta que a estos les encanta decir que son desarrollistas, ¿viste? A Macri, a todos, son todos desarrollistas. Bueno, nada, eso digo. Es una opinión que di siente de otra que escuché en Vargas Llosa. No por la nota tuya, ya la escuché, olvidate. Pero que también tiene que ver con lo que yo siento que pasa acá y divide aguas, ¿viste? O sea, es los que no quieren la emancipación y los que sí la quieren. Los que les conviene y los que no les conviene. Es como encontrarte a Güemes hoy también, ¿no? Digamos, la escena de Güemes siendo traicionado o parando no sé cuántas invasiones del Imperio Español y siendo entregado con la idea de, bueno, un salvaje menos. Eso ya pasaba en la época de Güemes y sigue pasando hoy con otro concepto, con otra modalidad, con otros modos y con la idea de que tenemos que siempre estar ligados al primer mundo. ¿Queremos a mejorar o el ser humano está perdido? No tengo la menor idea, Ricardo, no tengo la menor idea. A ver, así futurología, Capuzotto dijo. No tengo la menor idea y yo no soy muy optimista en líneas generales, pero también entiendo que frente a esa situación que yo estoy remarcando, en la que el que escucha puede estar completamente en desacuerdo y no se trata de dirimir eso, todo lo contrario. Hay gente que está ahí y hay gente que está en otro lado, punto. Es como hay gente que se ríe con nosotros y hay gente que dice, no, parece un pelotudo. Si no sabés eso de antemano, ya perdiste. Entonces, digo eso, que frente a esa confrontación estamos en el medio de un problema, ¿no? Y hablando de... Y entonces, perdón, digo, la lucha es cruel y es mucha. Frente a esa cosa que es un tema regional también, no es nada más que Argentina. Si vemos nada más que Argentina, es otro error más también, ¿no? Sí, decime, contame. Te cuento, hablando de progresos y de fracasos, Diego, a nadie le gusta fracasar, pero bueno, es parte de la vida y dicen que del fracaso se aprende, que cuando vos estás mal decís, la puta, ¿qué es lo que voy a aprender de esta cosa que me está pasando? ¿Cuál fue un fracaso así tuyo que fue como, pa, pa, debatador? No, entiendo como fracaso algo de... Pero saliste adelante. Entiendo como fracaso algo que tuvo que ver, que estuvo más ligado con el fútbol, porque como yo jugaba naturalmente bien al fútbol, o sea, no, tampoco en mi época había escuelita. Estaba el potrero o la calle, entonces, o jugaba bien o jugaba mal. A mí me tocó jugar bien, para muchos era... ¿Estás agrandando o...? No, 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 te estoy diciendo una apuesta, pero de hecho para muchos decían, ah, este pibe es un crack, entonces yo crecí con eso. Cuando te vas a probar un club te das cuenta que no sos crack, digamos que jugás en una cancha grande, con pibe que no tiene una pelota y que es más complicado, y que no necesariamente la vas a romper ni mucho menos, y que es complicado porque, como pasó con Perfumo, que fue a probarse a Racing y no jugó porque le dijeron que era muy flaquito y después terminó siendo, si no el mejor dodo del país, ahí. O D'Alessandro, que se fue a probar a Racing y no, muy flaquito, entonces terminó jugando en la selección, en River, en Brasil, ¿viste? Entonces, en realidad hay muchos lugares que te dicen no y vos pensás que sí, eso está claro. En el fútbol me pasó que en algún momento, cuando tenía 17, 18 años... Dijiste esto es lo mío. No, 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 ahí fue cuando dije ya hasta acá llegué, porque ya si a esa edad no estás jugando en tercera división, olvídate, si no estás ya en un club jugando, entonces como que no siempre me fui a probar y fracasé, pero en algunos lugares no jugué bien, en otros cuando jugué bien pasó tal cosa que no me llevó a dedicarme al fútbol, que era lo que quería, y eso de alguna manera fue reemplazado por la música, digamos que no me quedé así solo y desolado por el fútbol. Empezaste con la batería. Empecé a tocar la batería, que también empecé a tocar de oído, fui a estudiar, entonces me ligué con pibes para tocar, quería formar parte de una banda, esa banda nunca sucedió. Pero si no fuese ese actor, ¿dónde hay una herida más grande? ¿Lo de músico o de futbolero? No, no, no es herida. ¿Sabes por qué no es herida? Porque como yo a mí hago lo que me gusta, ya está, no me interesa ya ni ser jugador, ni ser músico, ni añoro eso. Sigo ligado a las dos cosas como escucha y como espectador de fútbol. O sea, el fútbol está ahí arriba y la música también para mí. Hoy me preguntás a esta altura, y seguramente será porque tengo la edad que tengo, y si tuviera 40 te diría lo mismo, me gustaría ser más músico que jugador de fútbol. Igual cantás bárbaro en todos tus personajes. No, 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 pero digo, músico me refiero a que cuando yo fui a ver a King Crimson, ponele, en el Lunapark dije, yo quiero estar ahí. O sea, ser uno de los King Crimson, no me interesa ser actor. Un rockstar. Hoy. Bueno, tus alter egos son rockstar un montón, está bien, son como... Es otro palo, es otro palo, sí, 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 es otro palo, Crimson sería otro palo, sería como todo lo contrario en este caso al rockstar, pero porque son bandas que llegan hasta ahí, digamos, puede llegar hasta un Lunapark, porque tienen una acumulación de años y de generaciones, entonces, sobre todo, a lo mejor más grande, que tienen un ligazón ahí afectivo con la banda, que la fue a ver, viste, difícil que un pibe de 15 años hoy vaya a ver, salvo que esté ligado a la música y que el padre lo lleve, viste, o un tío lo lleve. Igual me refería a lo de rockstar en tus alter egos, los personajes como Pomelo. Ah, sí. A él me refería. Sí, no, esa es la parte más berreta. Ahí te pudiste dar el gusto de ser un rock. Qué lindo darse el gusto de... Sí, esa es la parte más berreta, aparte del rock, que es como el que tiene como una especie de discurso que nunca completa porque en realidad quiere tener dinero y minita. Y además, en el caso de Pomelo, está afectado porque es un programa de ficción, es una estrella de rock que no toca, ¿entendés? Que es como decir cuántas estrellas de rock creen que son estrellas o creen que son músicos y hacen... ni siquiera eso. O sea, es más absurdo aún. No es que tocan... Hay muchas bandas que tocan mal y creen que son buenos. Eso sería como... Sin duda es una mezcla de... Que nos pasa mucho también. De un montón de rockeros, esto que decimos. Sí. Pero para mí habla como Calamaro, acá entre nosotros, ¿eh? No, no, no. Siempre tuvo una afectación en términos... Sí, sí. Porque acá inclusive muchos, hasta el propio Papo, viste que cuando decían rock, decían rock. O sea, que vuelva rock, ¿no? Pero también había una cosa de afectación en esto. Y además, es el argento que copia modelos. Para mí como el argento... Para ser full pertenecen. El argento que copia... No, que copia los modelos keyrichianos, ¿viste? Pero Key Richard tocó en los Rolling Stones. O sea, Key Richard está en su mansión, con su mujer, y su chabón común que dice, ¿qué hace? Y después cuando es Key Richard, hace todo el tiempo así, como diciendo, he bebido desde los dos años. Claro. Pero los Rolling Stones son los Rolling Stones y han hecho grandes discos. Viste, a mí que no me gusten los últimos 40 años de Rolling Stones, es otra cosa. Los Rolling Stones vienen tocando del año 59, creo. Entonces, digo, Key Richard es Key Richard. Y hay una afectación de un modelo... Medios no, Pomelo. Pero un modelo de actuación también ligado. Porque yo creo que no es una crítica a un género Pomelo. Es como una parodia a esta idea del desmadre, los límites que se pasan de una manera muy tonta. Igual criticá tranquilo. Nos encanta que critiques, amamos a tus personajes, porque nos sentimos... Al principio, por ejemplo, con Micky Vainilla uno dice, qué bueno que está. Claro, es igual a este, al otro, ¿no? Te recuerda gente que uno conoce, pero después estás en el auto, en el semáforo, y te tocan la ventanilla para una moneda, y vos decís, ¡soy Micky Vainilla! No, no, claro. Como el padre de Progresita, porque también es una mirada hacia adentro. Yo no soy el padre de Progresita. No es que hago el padre de Progresita porque una vez mi hija trajo al novio y dije, ¿qué pasa? ¿Te la tengo bien? Sí, ya sé, papá. Es buenísimo, padre. Ya cogió antes que te enteres. Pero yo ya lo sé eso, o sea, porque en los 15 años mi hija salía con uno más grande. ¿Cuál es el límite? Que la trates bien, digamos. Después, que cojas, al contrario, vas a coger, te está poniendo algo hermoso. Natural, claro, hay que coger. Pero yo pensaba en esta cosa de que veía al padre de Progresita y veía a un tipo, ¿entendés? Que de golpe decía, no, todo bien, ¿entendés? Y después llama a un amigo y le dice, es que se la están cogiendo, ¿no? Y el tipo va al Centro Cultural el día anterior a ver, claro, una obra de Harold Pinter y hace así. ¿Viste? Es como el intelectual que habla con un lenguaje críptico y después le decís, qué sé yo. Mirá, Borges no hablaba tan complicado como vos. Inclusive era mucho más talentoso que vos. Y hablaba como... Porque hablaba también desde el no saber, ¿viste? Desde la duda, ¿viste? Desde, bueno... ¿Te gusta Borges? Porque otro que es un gran artista, pero lo político no te gusta. Pero más vale. ¿Cómo no me gusta Borges? Olvidate. 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 Es como... ¿No te gusta el vino? Sí, sí, sí. No, no. Algunos pueden no gustar su estilo, lo que sea. Sí, Borges me parece un grosso. ¿Y en el amor has sido celoso? Un grosso que suena feísimo. Un grosso. Un grosso es... En el amor que... Ah, ¿era celoso o sos controlador? Celosito... Un mundo es controlador porque quiere el amor para sí mismo, ¿viste? Eso que tiene no quiere que se pierda, nada más. Pero después, celoso en términos ya obsesivos... No, nunca fui, no. Me parece que no estoy... Es como cuando Bukowski dice, no vamos a morir, todos somos finitos, o sea que deberíamos amarnos más o menos los unos a los otros y sin embargo... Que también es una falacia amarse los unos a los otros porque con alguno te junté, con otro no, y con alguno incluís y a otro desincluís. Esta cosa, el poliamor sería un despelote. No, lo que quiero decir es que nos preocupamos por gilada, entre ellos la sexualidad, digamos, que el único límite que podés tener, que podés tener no, que tenés es la violación o la pedofilia. Después, la sexualidad que te puede importar las elecciones sexuales de cada uno, me parece una imbecilidad frente a lo finito, frente a la angustia de lo que es la vida. A eso me refería. Que Bukowski también lo dice así en esa frase y que uno también, uno, y tantos hemos dicho de la preocupación por lo futil, ¿no? por lo exterior, por lo que se descascara, ¿viste? Entonces... Y que a veces se nos va... Entonces, ¿qué sería tener cero? La energía sufriendo por eso. Llamar por teléfono, no sé, a tu pareja a las 12 de la noche y decir, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Ah, pero lo hacemos. Muchas personas lo hemos hecho, ¿no? Yo no lo hago. Si mi compañero lo hace conmigo, le digo, perdón, esto me lo decía mi mamá a los 8 años. ¿Y se ubica? ¿Se han ubicado? Sí, mi mujer es más ubicada que yo. Digamos, los vínculos son así. ¿De qué se queja de vos tu mujer? Nosotros podemos confrontar... No, que yo a veces tengo una cosa irasible o una cosa que es algo como Johnny Dick. O sea, aparte es que soy muy parecido. Ah, qué... Y entonces... Pero mi mujer lo hace como... Tremendo juicio te estarías comiendo ahora. Claro, pero mi mujer, cuando discute conmigo, mi mujer se planta como lo que es. O sea, si yo empiezo a golpear cosas, mi mujer me dice, no golpeé, pelotudo, ¿entendés? O no golpeé, o se pone el límite de esa confrontación violenta, pero no me filma como la chica de Johnny. Porque además la chica le va a sacar mucha plata y mi mujer a mí no. Porque esa costumbre de filmar, que todos nos hemos convertido ahora como en investigadores privados y en policía, se filma lo útil y se filma la propia pavada para decir, ya todos tenemos nuestro propio noticiero. Esa intimidad rota que todos tenemos. Claro, como las redes, que bueno, cada uno se sienta en su casa, siempre desde la adentro, nunca de la afuera, a ser juez. O sea, el tipo que putea o la mina que putea por las redes es juez, se siente juez de algo, digamos. Así como las redes posibilitan que vos puedas hacer, ya un personaje no necesitas ir a la televisión, si sos actor o actriz para agarrar y hacer una prueba. Vas y con tu propia camarita lo haces, entonces lo autogestigo, que después dirás si te gusta o no te gusta, como la música, como el fútbol, como un montón de cosas. Y así como hoy se permite eso, también permite que alguien se siente y diga, viste, escriba cualquier cosa en una red, porque es juez. A la gente le encanta ser empresario, por eso cuando te dicen ¿y por qué el pobre vota? Bueno, para, primero hay que hacer algo por el pobre. Y después, otra cosa, el tipo que no tiene nada, tiene ganas de ser empresario, no te creas que no sea. Toda la complejidad del discurso, de la meritocracia, digamos, hay que atenderla porque después toda esa idea de la meritocracia es una basura en términos de pensar como la sociedad de los más aptos. O sea, están los más aptos y los que no. Bueno, yo pienso, vos que me hablabas del presidente, sí, ya sé que hay más aptos que otros, pero las necesidades básicas tienen que estar satisfechas. ¿Cómo hacemos, amigo? ¿Cómo hacemos? ¿Hay que distribuirla? Bueno, entonces vamos al quilombo. Claro. Porque que haya más aptos que otros ya es consabido, es palabra vieja ya, ¿no? Digamos vieja porque es de tan obvia se hace vieja. Pero lo que digo es que también hay gente que quiere ser empresario, no quiere colectivizar, digamos. Entonces, hay que atender eso porque si no atendés eso, estás también en un problema. Digo para hacer política en términos de global, ¿no? Para todos, ¿no? Quiero decir, no hacer política para tu grupo de amigos, digamos, ser política en términos... Sí, algo que tenga un aporte. En términos colectivos, ¿no? Quiero decir, en términos social, político, económico, de país, digamos. Eso. Entonces, es complicado, ¿no? Viste que... Viste que... Yo te dije que era más complicado. Sí, es complicado, sí. Viste que la... Bueno, te voy a contar porque, digo, viste, vos no tenés redes sociales. Vos ponés una foto tuya en Instagram. No, quiero decir que... Yo te puse... Yo puse una foto con vos en Instagram y doy muchos. Me gusta. Qué suerte que conocí acá. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Lo que yo no tengo en redes sociales es para no mediar... No quiero perder tiempo en mediar cosas con alguien. Es una pérdida de tiempo. Perdés mucho tiempo en algo. Yo utilizo la máquina para ver alguna película, para ver alguna noticia, para ver alguna nota o cosas que me interesen a mí, pero no para conversar con... No quiero conversar con nadie. Bueno, pero ¿qué pasa? No, que es el misántropo de morir otra vez. Sí. No quiero conversar. Y menos por las redes. Soy una afortunada que estás conversando. Y menos con los que quieren ser jurados. Con los que quieren ser jurados de la casa, menos. Olvidate. Y más cuando vos decís, pará, sos parte, no sos juez. Esa gente que se pone a bajar línea. Pero a la gente de ser jurado le encanta. Porque está ahí, está poniendo la sentencia. Todos quieren ser empresarios, jueces. Todos no, pero una gran parte sí. Entonces, el tipo que quiere ser juez del asunto, del juicio. Hay alguien que quiere ser juez. Y hay alguien que quiere decir, sí, hagamos esto, matémoslo. Todo lo que no puede hacer, obviamente. Eso también es domado cuatro. Entonces, frente a eso, involucrarme en una red de muchos comentarios y de mucha comunicación, no me interesa. Y que te... Bueno, te decía que en las redes uno se puede... Es medio ridículo. Uno pone su foto y uno mismo se pone me gusta. ¿En qué te auto me gustas vos en la vida? Que decís, ay, qué lindo que hago esto, que eso es algo... Me parece que lo que hago en la actuación lo hago bien, pero todavía... Pero a mí a veces me defino actor cuando paso algún tipo de prueba, digamos. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer una película con Néstor Montalbano, va a estar Erika Arriba, La Negra Flecha. Ah, con Erika Arriba, La Flecha. En octubre. Es una película chiquita, muy interesante, en donde yo, que no lo voy a decir ahora, hago un par de personajes bastante complejos. Yo creo que cuando... Para mí siempre eso es un conflicto, digamos. Es mediar frente a algo que es un obstáculo, que nunca decís... Claro, como soy actor lo voy a hacer, digamos. Puedo tener alguna dificultad, pero... No. Yo siempre parto de la idea que probablemente lo pueda hacer muy mal, o no sé si lo puedo hacer, o... ¿Ah, sí? ¿Te agarra ese cagazo? Porque se me complejiza ese personaje, a diferencia de otro. Hay personajes que vos decís, ya sé de dónde lo agarra. Eso le pasa a cualquier actor y a cualquier actriz. Entonces, si a mí me llaman para el personaje de Kriptonita, como me llamaron, sé que de ese personaje tengo dónde agarrarme. Ahora, ¿por qué puedo utilizar modos de actuación que tienen que ver con lo desaforado de los modos de actuación del humor? En cambio, cuando vos es el personaje que no tiene que ver con la comedia, y en este caso ser los personajes para los que fui, digamos, citado, cuando pase ese obstáculo y lo haga bien, y hacerlo bien implica que todos los compañeros digan que estuvo todo bien, todos estuvimos bien, y el director... Bueno, entonces, ahí sí es como, yo digo, ah, ahora soy actor, ¿está bien? Ahora, me preguntás, che, lo que hacés en el programa, ¿cómo te parece que lo hacés? Yo creo que lo hago bien, pero lo hago bien, y algunos personajes tienen pasos más complejos que otros. ¿Como cuáles? Y, por ejemplo, no es lo mismo el primer Violencia Arriba que cuando lo hacés a la vez 15 te sale mejor. Después hay personajes que al principio me costaron mucho más que otros, como siempre. Pero hay un modo, un registro en el humor que yo lo manejo ya naturalmente, que no lo manejo desde que empiezo a ser actor. Son cosas que ya lo tenés, como otros tienen otras cosas, como yo soy inexperto para arreglar cosas, y mi mujer arregla todo porque es experta en hacer todo eso, porque pone voluntad... Tu mujer cambia los foquitos, arregla el guarito del baño... No, pone voluntad, inteligencia y le gusta. O sea, yo no tengo ninguna de las tres cosas por eso. Entonces... Y además tengo algunas inutilidades y para otras no. Entonces, el tema de la actuación evidentemente es un registro que yo siento que lo tengo ya de antes, de cuando me juntaba en la esquina que te dije cuando empezó la charla, que te dije que me juntaba con los amigos y ese era tu público, tus amigos, que nunca te dicen si estuvo bien o estuvo mal. Se ríen y después también te pueden decir, bueno, que terminara, estúpido. Y entonces es parte de un lenguaje que circula siempre entre los amigos. Que siempre va a haber uno que te va a decir, pará, estúpido, ya está. Listo, pone ahí, está bien. Ahí aprendí que cuando vos haces humor en una fiesta, ponele, hay un momento que tenés que parar, ¿viste? Hacés un chiste, dos, tres, cuatro, todos se ríen. Por más que estén todos matándose de risa. Hay un momento que tenés que parar y decir, ya está, está cayendo. ¿Viste el despelote que se armó en la entrega de los premios Oscar con Chris Rock y Will Smith? No veo los premios. Y Will Smith, pero ¿sabés? Sí, me enteré, me enteré. Pero el día que yo me siento y veo a los Oscars... Pero vos ganaste un Martín Fierro. Es porque voy a estar en coma. Merecidísima. O a lo mejor con un ACV. Entonces, mientras me dan de comer en la boca... No te queda otra, no podés cambiar. ¿Dónde está Nicholson? ¿Pero fue lindo ganar un Martín Fierro? Sí. Sí, sí, sí. ¿O no? No, no es resi. De hecho, yo fui. No veo como espectador una entrega ni de Martín Fierro. Bueno, te cuento. Hay un comediante, Will Rock. Eso lo vi que le pegó. Ah, eso lo viste. Sí. Si vos hubieses sido Will, el Chris Rock, que le pegaron el sopapo. Es un pelotudo. ¿Cómo viste reaccionado? Es un pelotudo porque primero se está riendo y cuando después ve a la mujer que pone cara de ojete va y le pega. Un pelotudo. ¿Quién es un pelotudo? Se está riendo el negro que le pega al otro. Ah, claro. Se está riendo y la mina pone cara de oro. Sí, tal cual. Sí, un pelotudo. No sé, eso es lo que vi yo. Digo, agarrá y hace así. Cuando termina el show, va como se hace en los barrios. Después termina, como le hicieron a más de uno. Cuando después termina, lo vas a ver y le decís, che, qué bueno el chiste. Y le pegás acá en la nariz, que te saltan los lagrimales. Entonces, cuando te pega en la nariz de arrebato, no ves nada. Entonces, le pegás la segunda. Hay que ser vivo. Pelotudo. 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 Y hablando, bueno, choluleando un poco con... Recién hablábamos de Johnny Deere. Viste que dijo que de chiquito su mamá tuvo una infancia terrible. A los 15 años lo abandonaron y que su mamá era violenta en la infancia. Le pegaba. Y bueno, puede ser. Después el Pachino también contó cosas de mucha violencia. ¿Una vida más tortuosa hace a artistas más profundos? Más tortuosa, sí. Más tortuosa y profundo. No, no, no lo hace ni mejor ni peor. Si tuviste una vida burguesa, ¿no sos buen artista? No, sí hay algunas zonas, digamos, porque también para ser actor o para ser actriz tenés que intervenir en algunas zonas que son graciosas y hacés humor o trágicas o dramáticas en otra instancia. O sea, tenés que entender la vida o más o menos por lo menos tener una cierta sensibilidad frente a algo que es trágico. Otra vez volvemos a lo mismo, digamos. Finitud, angustia, todos hemos pasado algunos más que otros situaciones graves. Y además, no es que pasaste situaciones graves. Las situaciones graves, no es que uno sea fatalmente fatalista. Pueden llegar y si no te llegan a vos, le llegan a otros. O sea que, por eso los espacios de felicidad son efímeros y mínimos. No es aprovecharla, como dicen los boludos, las postales, aprovechar momentos de felicidad porque la vida es corta. Sí, ya sé, boludo. La vida no es corta. Lo que pasa es que cuando tenés ahora, el tiempo es una foto que tenés en la cabeza que decís, mirá todo lo que pasó. Pero pasó mucho. ¿Vos sos feliz en vivo o en diferido? Tipo, ay, qué boludo, ¿por qué no la pasé mejor? Me estaba quejando que tenía sueño. Es una gilada. ¿Por qué no la pasé mejor? No, no. Porque sí, obviamente, ¿por qué no la pasé mejor? Claro, ¿por qué la tendría que haber pasado mejor? Primero. Y segundo, ¿por qué me voy a poner a pensar por qué no la había pasado mejor en algo que pasó hace 20 años, 30? Es una... Sí, a veces, no, algunas cosas no me gustan recordar, entonces me vienen y las desbordo, ¿viste? Las tiro ahí a un costado. Pero vienen permanentemente porque sucedieron. Pero eso debería haber hecho sí, claro. Todo el tiempo debería haber hecho. ¿No te pasa a veces que vas al cine y que es una película de humor pero mala y la gente se ríe de cualquier cosa? Y vos decís, o yo estoy muy mal o tenemos muchas necesidades... Eso siempre al revés, o sea, cuando vos... Cuando... A mí me pasa lo que le pasa a todos los humoristas porque esto yo lo escuché de alguien que a mí me pasa lo mismo, que cuando estás viendo algo... Es como un punto de fuga también, cuando estás viendo algo que es muy dramático lo empezás a ver como si todo eso derivara en algo gracioso. Entonces, mientras todos están tensos, viendo una situación de terror o ni siquiera de terror dramática porque se está por caer en un helicóptero... Sí, te ponés nervioso. Aparecen los de dónde está el piloto y hacen de eso que están viendo, que es dramático, hacen una idea graciosa. Entonces, siempre que yo estoy viendo algo que tiene una cierta hondura, así se supone, así de pensamiento, viste, un reportaje ahí de gente muy interesante, una convención de pensadores, yo siempre estoy pensando que va a pasar algo que va a tirar toda la mierda. Esa es la base para mí del humor. Pero eso te lo va a decir cualquiera que hace humor, ¿eh? O sea, te lo hubiese dicho Fontana Rosa, El Negro de Olina, cualquiera. Seguramente te va a decir que allí donde hay seriedad se puede ir toda la mierda, inmediatamente. ¿Qué es lo serio? No, 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 quiero decir, si vos estás comentando... Nada, lo serio puede ser algo dramático, que estás en silla de ruedas, estás comentando que tuviste un ACV y que te dejó postrado y cómo fue la situación de haber pasado por eso y llegado ese momento, en un momento decís, ahora se va toda la mierda. ¿Entendés? Entonces vos ya estás inventando algo que, en definitiva, sin entrar en psicologismo barato, es un punto de fuga de una situación dramática. Es decir, no es que yo siempre pienso eso, pero a veces lo pienso. A veces me gana la emoción de lo que estoy escuchando y me emociono, o lloro, digo, ¡uh, qué bajón! Pero después también estoy diciendo, ¡uh, ahora se va toda la mierda! ¡Cómo me encantaría que se vaya toda la mierda! ¿Entendés? Eso, entonces... Y disfrutás por anticipado. Eso es lo que hacemos nosotros en el programa con Pedro, claro, claro, eso es lo que hacemos totalmente. Entonces, es como naturalizar todo lo que no se debería hacer. Digamos que lo que pasa en la ficción y en las películas, y lo que pasa sobre todo en el humor, que es el lenguaje más anárquico que hay, es que sucede todo lo que no podría nunca pasar en lo cotidiano. Todo lo que no podría pasar se permite en el humor. Entonces se permite, hasta el violador se permite, ¿entendés? El asesino, el que mata a la madre, todo, ¿entendés? Puede pasar ahí. En el humor. Digamos, todo puede pasar, todo está en el borde, y todo hay que ver cómo se cuenta, ¿viste? Pero eso pasa sobre todo en ese género. Te voy a contar un sueño. Estaba con un novio peleándome mal, que es tu culpa, que es la mía, que vos, que te crees, y me dice, ¿sabes qué? Me tenés los bobelinos inflados. Sí. Anda y buscate al hombre ideal. Pum, se fue. Exacto. Me fui a dormir esa noche, un poco angustiada, y soñé que estaba en mi casa, sentada en la mesa, así como acá, y golpean la puerta, como si fuese esa puerta, y estaba así, ¿quién? ¿Sí? ¿Quién es? Posta, ¿eh? Entonces abrís la puerta, aparecés vos, y me decís, hola Verónica, yo soy el hombre ideal. Es increíble, porque yo ya de... Lo que pasa es que yo estoy cansado ya del rol de galán. Yo vengo ya del 71 con ese rol. Te lo han dicho mucho. Pensé que iba a ser original. Es como cuando siempre le piden escaleras al ciego, y entonces, sí, yo te entiendo muchísimo, ¿eh? Sí, sí. Pero para... Sé que estás temblando. Pensé que iba a ser original. Estos son hombres, por ejemplo. Sí. Están todos enamorados. Todos heterosexuales. Y cuando yo me vaya de acá, los voy a tener que parar y decirles, no, chicos, teléfono no... Sí. Este pibe, por ejemplo, me está mirando de hoy y quiere besarme. Quiere besarte. Y es medio... O sea, este grandote me va a cagar a trompada, por ejemplo, y me va a decir, ¿yo te beso sí o sí? Bueno, y están todos... Yo pensé, ¿por qué soñé esto? Nosotros lo que hemos hecho es una situación así, y de golpe dice, acá está mi hombre ideal. Y aparece como un enano así, que le falta un ojo, ¿entendés? Y que es... Pero tiene algo que a ella la satisface. Lo que no espera, lo que no espera la gente, que ahora va a traer a quién. ¿Habrá pie que es un hombre ideal? Porque el humor salva. Ah, y las mujeres, ¿viste? Cuando te peleás con tu pareja... Y además también porque lo que conoces... El humor salva. Capusoto salva. Porque lo que conoces es una parte, lo que tiene lo agraciado del humor, o de cualquier cosa, cualquier actividad, sea música, o sea, es que lo que conocen de vos es una parte, que es la parte más linda tuya. Lo que no conocen de vos es cómo sos vos, cómo vivir con vos y cuáles son tus proyectos, tus conversaciones. Por eso para la próxima entrevista la traemos a tu mujer, que nos cuente esa parte... No, tu mujer se va a cagar la risa porque yo hace 93, imaginate que ya nos hubiésemos separado. Lo que digo es que uno conoce la parte, digamos, la mejor parte de uno es conocida por el otro, digamos. Aún teniendo un concepto, quiero decir, aún no siendo nada más alguien que hace reír, sino dejando algo en eso que se dice, digamos, o un modo de pensar las cosas, estás conociendo una parte del otro que es la que más te agrada. Es como conocer a... Claro, es como decir, soy fanática de los Beatles, pero sí, pero pasé un fin de semana con Lennon en el Tigre y te digo, es lo peor que... Un día se puso en pedo y no me conoció, me quiso pegar. Yo me acordaba de todo el álbum blanco de los Beatles, pero lo vi a Lennon en pedo, que me decía, te voy a matar, Verónica, te voy a matar. Porque se pone en pedo y desconoce a todos. Entonces, al otro día, insoportable, durmió hasta las 3 de la tarde y se levantó y dijo, ¿qué? Estoy cansado, te dijo. O sea, que la pasé para el horto con Lennon, dice la piba. Pero que vas a seguir escuchando, obviamente, a... Los que hablábamos de Borges, ¿viste? Y Borges fue y le dio la... qué sé yo. O sea, Perón era el tirano prófugo y después va y lo saluda Pinochet. Y voy a decir, qué sé yo, ¿viste? Bueno, las contradicciones. ¿Qué quedamos, Jorge? Los genios tienen contradicciones también. No, digo, pero viste que pasa esa cosa... Algunas más salvajes que otras. Viste, por eso, digo. Y no por eso uno no va a dejar de ver a Borges. Sí. Bueno, ya estamos terminando porque quisiéramos llevarnos a Diego a nuestra casa. Vos estás metido, como sabrás, en el inconsciente, nuestro colectivo. Estás metido en el inconsciente. Nada más que no puedo salir, mirá. Estás atrapado en el inconsciente y llegás... Por eso es la parte por ahí a la noche que tenés conflictos. Si tenés pesadillas es por eso, porque la gente te absorbió. Tengo pesadillas cada tarde, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Diego Capusoto, te quiero. Gracias, bonita. Es como si fuese parte de mi familia. Te deseo lo mejor. Yo soy un genio para mí y para muchos. Y bueno, para algunos los genios son como toda la parte luminosa. Y cuando alguien agarra así de la mano, es un chante al tipo, viste. ¿Cómo sería el género? Así, un abrazo. No, yo hago así. ¡Ay! Mi hombre ideal. Chin, chin. No, 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 no hago así. Chin, chin. En la mano, así, hola. Perdón, no te me... Mirame a los ojos, porque la base de la buena comunicación es el humor y el buen sexo, así. Te voy a dar... Te voy a dar un buen sexo. Y tenemos acá, en vivo, sexo... Te voy a dar un buen... Lo que nunca se vio, lo que nunca se vio. Un buen polvo, porque... Sí, esto es tremendo. Bueno, esto es mejor que un polvo. No, esto... No, no sé si es mejor, pero las dos cosas son las mismas. Para, las dos cosas juntas. Lo que pasa es que hay un tema, el sexo puede fallar, esto no es. T revolution de la vida ag��ral... ...y creo que acá el día a 10. No spoilers si no es mucho. ¿Te voy a dar un consejos de descencion? De verdad favor, quta una mano a la casa por su mujer miembros... Vuelta la te subrayaday por la universidad... multitá DVD. Pues fuera una nueva nueva. Debate con una simulación con ella revisión... ...y Hero komtพ 1 par biased scand危odales. Que forma tu así se te funciona lo que controlas la厚ies... ¿T�� que undoes una sesión conيلomat metrianas? ¡Gracias!